Soy súper afeminado, ese es el problema, por eso es que parezco un mariconazo. Soy Felipe Crespo, bienvenidos a FC Show. Les comento que anduve por Quito, y bueno, decidí visitar a EnchupeTV. ¡Mis panitas! Oye, la verdad es que los manes se manejan de una forma muy profesional, estaban a full, como toda una buena productora. Tanto que al inicio me dijeron, brother, no, porque no podían, luego que sí, luego que no, luego que sí, ya que su tiempo era complicado, pero bueno, a la final nos metimos y se portaron muy bacán. ¡Mírenlo! Bueno, y aquí me encuentro con Raúl Santana, un ícono de enchufes, ¿sí o qué? Diga ahí. ¡No! Sí, chico, es un ícono, yo no. Cuéntame una anécdota así loca, extraña que te haya pasado en el rodaje, algo que recuerdes, algo lámpara. Cuando estábamos grabando el especial de EnchupeTV en la escena que me tenían que pasar por encima, y cada vez que pasaba por la misma chica me iba agarrando todo. Trece tomas y las trece tomas me cogió. Y te cogió los huevos también. Sí. ¿Pero te ha encantado de la vida o qué? No, pues no lo está actuando hace rato, estás actuando y te cogen y es como, ¡no! Después te pones el carpe y ya se daña la toma. La vez pasada, yo estaba viendo que hay un meme que se ha hecho viral, ¿no? Y no sé por qué me recuerda a ti, ese que dice, estúpido, te cogiste el cabello, idiota. Ese. ¿Sí o qué? No les veo si no me cojo. Pero sí, ¿sabes cuál digo? Uno que se hizo de caso cerrado. No, no he visto el meme. No importa, no importa. Aquí aparecerá el meme. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! A ver, estimado, chichico, dime. Bueno, perdón, Raúl Santana, Raúl Santana. A ver, ¿tú enchufas o te enchufan? Esa pregunta. A ver, diga ahí, a ver. Enchufo, enchufo. Está bien, está bien, para que vean, chicos. Vengan a ver enchufes. Bueno, vayan ahí al YouTube y enchúfense acá con Raúl. Ahí. Bueno, aquí me encuentro con una belleza de enchufe. Nathalie Valencia. Sí. Hola. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Ustedes. Yo, aquí excelente, la vida feliz de ver esta hermosa sonrisa que tiene. Qué bestias, igualito, vos no cambias, ¿no? Es que, bueno, la verdad es que me inspiras, me inspiras. Porque yo, desde que venía caminando con ella, decía, bueno, vamos a entrevistarte. Siempre con una hermosa sonrisa. Y medio bostezando, pero con una hermosa sonrisa. A ver, amiga mía, hermosa, dime. ¿Tú enchufas o te enchufan? ¿Cómo? Yo escribo guiones, no sé. No sé de qué hablas con relación al doble sentido. Allá está bien, ella es una niña inocente, linda, bella. Oye, ¿y cómo se va a llamar la peli? ¿Enchufe TV la película? No. Cacho, qué feo nombre. Bueno, enchufe TV es feo, no nada de tirar. No, no sé lo que no podría llamarse así, porque si es una película, realmente una película, o sea, que tiene su historia y su cosa, no son sketches compilados. A ver, manda un mensaje a la humanidad. ¿Cómo así? ¿Un mensaje de qué? ¿Qué mensaje voy a dar a la humanidad? Eso sí, hable huevada. Si quieren hacer proyectos, tienen que inventarse y hacer cosas nuevas. Por eso hay tantos vlogs, hay tantas cosas, porque la gente es como que piensa que algo funciona y tienen que volver a hacer lo mismo. Pero no, la cuestión es inventarse cosas. ¿Y cómo me ves a mí? ¿Me ves que estoy copiando o qué? No, a ti te veo coqueto y ya. Lindo, ¿no te parezco lindo? ¡Basta! Ya, basta, escándalo, está bien, está bien. Actualmente la conversación más común entre los ecuatorianos es acerca del terremoto y dónde estábamos en ese instante. Por eso estos actores nos compartieron su experiencia y es interesante ver cómo dos de ellos estuvieron en ciudades de la costa ecuatoriana donde más fuerte se sintió el sismo. ¡Véanlo! Yo quiero saber también dónde te cogió a ti el terremoto y cómo fue tu experiencia. En el Muel del Sol. En el Muel del Sol, ¿de Guayaquil? ¿En serio? Chuta, qué jodido. A ver, ¿qué andabas haciendo por allá? ¿Cómo es la nota? Estaba trabajando, estaba en una activación de Jimbo. Justo estaba saliendo de Paco del Muel del Sol y estaba subiendo las gradas para el patio de comidas. Pero yo no lo sentí. Yo no lo sentí. No lo sentía, ¿por qué? No lo sentí, pero vi cómo se rompían las cosas, se caían, la gente gritaba y corría, pero yo, qué sé, ¿qué pasa? Pero a ver, ¿qué pasa? Él pensaba, ah, es por mí, es por mí, se alborrotan por mí. No, 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 sino que está subiendo las gradas y empiezan a gritar y dicen, ok. Lo que pasa es que él no sintió nada, los demás sintieron porque él se dedicó a enchufar, entonces lo que fueron enchufados sintieron. Había ido a Esmeraldas, había llegado a Tonsupa a las 5, 6 de la tarde, más o menos. Dejamos las cosas en el hotel con mi mamá y mi hermana, con una amiga. Fuimos a caminar en la playa, mi mamá quería entrar a la piscina. Por suerte no entramos a la piscina. Entonces estaba regresando, como yendo a entrar a la parte de la callecita esa. Y empieza a sonar algo raro, así como un sonido raro, como que no era normal. Y mi hermana empieza así, ¿qué, qué pasa? Y yo como que medio ida, como soy medio despistada, ¿no? Me dio voladita. No hay ni idea así. Entonces mi hermana, ¡ay! Y mi mamá empieza a gritar y yo digo, ¿qué chuchas, qué pasa? Pensé que por ahí era una tormenta porque empiezo a ver los edificios y se hacían así. Y digo, ¿será que hay mucho viento? O sea, como que mi cabeza todavía no asimilaba que era eso hasta que mi mamá me empezó a gritar, es un terremoto, nos vamos a morir, señora, ayúdanos. Entonces nos agarramos las manos y los pies se nos empezaron a enterrar en la arena, se cayeron unas grúas, se fue la luz. Y empezó la gente a gritar, gritaba, full, ¡ay! Y dije, ya se cagó. La gente de ahí mismo, de Tonsupa, empezaron a irse en motos y nos gritaban... Tsunami. Nos gritaban, ¡corran, vayan pa'l monte, que el mar nos va a tragar! Imagínate que te digan eso. Claro, lógico. Puta, la gente salía, ¡ay! Por todos lados gritando, terrible. Por si no lo sabían, Enchufe TV cuenta con varios directores. Y cuando estuvimos ahí, era la primera vez como director de Orlando Herrera. Ahora me entero que eres también director. Aquí en Tuché recién estoy dirigiendo. Recié relativamente, desde el 2015 a finales del 2015 y empecé a dirigir. ¿Tú enchufas o te enchufan? Depende a quién hay que enchufar. No enchufas así nomás, a 10, 3 y 10. No, no, no. No, no, no. No soy fácil, pero no tanto. ¿Cómo sería la chica a la que tú llegarías a tener ese enchufe? Abierta, de mente abierta sobre todo. No curuchupas ni mojigatas. Que sepa enchufar. Sepa enchufar. Sí, sí, sepa enchufar, definitivamente. También nos encontramos con alguien de mucha experiencia en la televisión ecuatoriana. Mosquito Mosquera, mírenlo. Bueno, aquí me encuentro con una leyenda de la actuación ecuatoriana. Mosquito Mosquera, carajo, ¿sí o qué? Así es, así es. O sea, tú vas a tener enchufe de largo hasta cuando aguante enchufe. Lo bueno de nuestra profesión es que nos llamarán hasta cuando seamos viejos ahí. Bueno, ya estás. Oye, ¿cuál es tu edad? 58 años. 58. Está bien, está bien. Se mantiene ahí, se mantiene en formol. Sí, sin juego a fútbol. Si hacer el amor es más difícil. No se diga jugar fútbol. Dime, ¿tú enchufas o te enchufan? Enchufo. Nada de cállate poco hombre, no, nada de... No, nada, nada. Me encontramos masturbándose a este esqueleto. Pero como no tenía nada del esqueleto, agarró donde hay carne. Aquí está ya Mosquito unos cuantos años más en enchufe. Y acá está Kristoff que todavía sigue creciendo. Mosquito le hace crecer a Kristoff. A mí cuando ya me muera me van a quemar. Me entregan una caga de fósforo. Las cenizas. Y a Kristoff. ¿Y cómo lo enterran a Kristoff? En un trailer, pues. Es más, con las mismas piernas le hacen el ataúd. Mande un mensaje a la humanidad. Sigamos siempre unidos, solidarios y que sigamos para adelante. Que el mundo es bello, la vida es bella, todos somos bellos, todos somos bacanos y los ecuatorianos mejor. Bacán. Bacán, gracias Moquito. Chévere. Y este mansito ya dejó YouTube hace tiempo. Habla serio ni ya, déjate de huevá y regresa ahorita mismo. Y que chuchas. Mírenlo. Aquí me he encontrado con otro panita que resulta que es parte del enchufe de hace muchos siglos atrás, ¿no? Encontrado. Porque me trajo hasta acá. Aquí lo traje a la bodega para hacerle huevá. Exacto. Tú te llamas y qué mierdas, ¿no? Y qué chovergas mejor. Como te gusta decirme, pero Julio, Julito. Julio, Julio Pañal. Pañal, Pañalín, Pañita, Loco Panader. Sí, es que es un apellido particular. Bien, bien paisano el apellido. En realidad no sé de dónde carajo salió porque yo no he conocido otro pañal además de mi papá. Y mi papá es bastardo, así que estamos jodidos. Lo cambió por una vaca lechera que se murió a la semana. ¿Cuánto tiempo llevas acá en enchufe y hasta cuánto tiempo crees que vas a seguir? Yo ya estoy como, qué será, alrededor de dos años trabajando directamente. ¿Cuánto pretendo estar aquí? Pues lo que la providencia dicte. No puedo decir nada. Puede que mañana me te quede en casa. Pero mientras, sí, sí, quiero estar ahí. No he apreñado ninguna pelada. ¡Película del putas! ¡Uy, sí! Yo quiero que me invites a esa película pues también. Es que no depende de mí. Y si dependiera de mí tampoco te invitará. Va a ser de rock, pero no tan rock. Ajá, y bueno, ojalá le guste mucho a la gente, le reciba bien. Rock, puro rock. Rock, puro rock del austro. Putas vergas, huevo. Putas vergas. Caras de verga. A ver, dime, ¿qué pelada de enchufa es la que más te gusta y le harías? Yo le haría a todas. Todas las que tienen vagina por mí funcionan. Pero Erika Rousseau me parece bastante atractiva. Chocala. ¡Esa es! Esa es la favorita, ¿no? Mia Khalifa. Claro. Es más, yo me siento un poco responsable porque al final de los sketches había como un segmentito de preguntas. Y yo me había fijado en los comentarios que decían, oh, Mia Khalifa, Mia Khalifa. Se me ocurrió como formular una pregunta para Erika Rousseau que decía, ¿te molesta que te comparen con Mia Khalifa? Y solo... Ay, esa cara seductora que ella tiene. Te amo, Erika, te amo. Para mí, tú eres más hermosa que mí y que cualquier otra mujer del mundo. Sí, sí. Los monos no mienten. ¿Para qué peas? Solo echan lámpara. ¿Tú enchufas o te enchufan? Creo que es... Versátil. Yo creo que soy recíproco. Creo que es bueno dar y recibir. Está bien, está bien, bacán. Es versátil, dice. Redunda el hecho de, ay, eres gay, eres gay. No, solo el... Soy súper afeminado. Ese es el problema. Por eso es que parezco un mariconazo. Oye, pero bueno, ya sabiendo este dato, dime, ¿a cuál actor de enchufe le harías, hombre? No, no, no soy gay. Ya te digo que no soy gay. Claro, yo sé. Pero... ¿A cuál le harías? Pero ¿a cuál le haría? A ver, ¿quién será? Me haría a mí mismo, creo. Sí, sí. Igual lo hago todas las noches, ¿no? ¿Topedera? Claro. ¿Te haces el candado chino? Sí, no sé. No sé a cuál le haría. A todos también. Colocas el guanso y lo metes en el hoyo. Qué guaso. Chuta. No sé, es que creo que si es que tuviera una inclinación por los hombres, serían los hombres súper andróginos. ¿Qué tal así? Y no hay, ¿no? Justin. Como Justin, claro. Como Justin. Pero Justin, cuando le empezó a crecer ese bigote, como que se nos turrió, ¿no? Ah, claro. Ajá, cuando era niño ahí sí le hacía todo. Ah, bueno, ¿y a mí me harías tú? No, ya, dale, dale. Ya, dale, 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 Y ahora este man es versátil. Ya, esa es. Ya, mata. Oye, se le vio la raja este man, pero bueno, a ver. Es un problema de familia. Eres cantinflesco, ¿eh? Un poquito. Una recomendación a las personas, nunca se les ocurre decir, oye, qué original o qué copión que eres. O sea, todo, todo, todo ya está hecho. Todo lo que se te ocurre y se te podrá ocurrir, ya se le ocurre a alguien más. Y vean F.C. Show. Una cosa es hacerlo nuestro, pues, ¿no? Claro, porque todos lo contamos diferente. Gracias. A ver, un mensaje a la humanidad. Hola, ¿qué haces? Está bien. Gracias, brother. Chévere. Bacanazo, Pedro. Putas vergas, weón. Qué vergas. Y eso ha sido todo por hoy. Quiero felicitar a los chicos de Enchufe porque han despuntado internacionalmente. Suscríbanse a su canal, que hay enchufe para largo. Déjame un comentario acá abajo. Dale like, compártelo en Bomba, más que la gripe, más que el enchufe. Suscríbete. Y si no tienes canal de YouTube, hazme el favor de crearte uno ahorita mismo y suscribirte. Y por favor, suscríbete a mi canal de Loco Crespo. ¡Chau! ¡Chau!